Hola de nuevo, vamos a hablar en el vídeo de hoy del proceso que se va a producir de renovación de la pintura a lo largo del siglo XIX y que va a dar como resultado el inicio de la pintura moderna y especialmente el primer gran movimiento dentro de esta pintura que será el impresionismo, un movimiento artístico caracterizado por una pincelada rápida, por un intento de captar el momento, el instante y también por una serie de temáticas que rompen muchísimo con lo visto hasta ahora, la temática no será importante, se trata simplemente de casi una excusa para la pintura este cuadro que vemos aquí, los menúfares de Monet, puede ser casi el resultado final de todo este proceso del impresionismo pero ¿cómo vamos a llegar a esto? ¿qué cambio se va a producir en la pintura para ir desde los cuadros de David, del neoclasicismo puro, hasta la pintura de Monet? Bueno, podemos pensar que el proceso de cambio empieza a crearse con el romanticismo, el romanticismo ya lo hemos visto en vídeos anteriores y acordaros que era una rebelión contra la forma de pintar de las academias de bellas artes, las academias de bellas artes mostraban un modelo en el cual se primaba sobre todo una composición perfecta, un dibujo trabajado, conseguir los volúmenes a través de la gradación de la luz un uso adecuado de los colores según las perspectivas, es decir, toda una serie de normas para ver cómo tenía que realizarse un cuadro Jericho es de los primeros artistas que se rebelan contra esto y aquí tenemos una de sus obras, ya hemos hablado de la barca de la medusa en palabras suyas, la academia extingue las llamas de ese fuego sagrado, lo sofoca sin dar a la naturaleza tiempo suficiente para que prenda es decir, las excesivas normativas, las excesivas normas que la academia obligaba a seguir a los pintores mataban la creatividad, mataban el impulso de los artistas el proceso que se inicia con Jericho va a tener un continuador excelente en la figura de su amigo Jericho, perdón, de su amigo de Lacroix de Lacroix es el mayor exponente del romanticismo francés y sobre todo de lo que más nos interesa de él para la pintura del impresionismo es su técnica de la pincelada, la pincelada cambiará, es una pincelada mucho más rápida, que ya no está sujeta al dibujo y que estas pinceladas empiezan a verse en el cuadro, ya no vamos a tener todas estas pinturas en las que realmente teníamos una pincelada, que la pincelada no se veía, la pintura se situaba toda de forma homogénea es cierto que hay algunos precedentes de esta manera de pintar en Velázquez, en Goya, en el Greco, en Rembrandt, en Rubens pero a partir de ahora se va a desarrollar de una forma mucho más clara y mucho más sistemática no son los únicos antecedentes, no son los únicos caminos que nos van a llevar hasta el impresionismo vamos a ver que existen otros, aparte del romanticismo que va a aportar temas nuevos y sobre todo una técnica revolucionaria el realismo será el estilo artístico que realmente cambie los motivos que se estaban pintando el realismo es una reacción también al romanticismo con su exceso de idealización de la naturaleza, de la historia y lo que va a buscar es una vuelta al estudio de esta naturaleza si lo miramos desde el punto de vista filosófico es la época del positivismo, de Comte, del empirismo en la ciencia y de las grandes novelas realistas de autores como Dickens o como Zola es decir, se mira la realidad directamente también coincide con un cambio que se va a producir con la llegada de la industrialización y claro, con este nuevo mundo en el que se crean grandes injusticias también y que hay una parte de la población que va a sufrir en sus carnes estas desigualdades Millet y Courbet van a ser algunos de los artistas que van a denunciar esta situación también se abandonan los temas políticos tan gratos, por ejemplo, a Delacroix en vista del fracaso que había supuesto las revoluciones de 1948 el artista más destacado de los que vamos a estudiar nosotros será Gustave Courbet Courbet es un artista al que le encantaba sobre todo impactar tanto en su vida como en su obra va a ser siempre muy polémico en su arte aparecerán escenas de la vida cotidiana también gente sencilla y trabajadoras pero muchas veces buscaba temas que directamente lo que hacían era chocar con la burguesía un intento de provocarles de pata su personalidad, ahí os he puesto algunos de los elementos aparte os puedo recordar un poquito esa personalidad de Caravaggio brusca, pendenciera, pero también con un compromiso político muy fuerte que le costará, por ejemplo, el exilio aquí tenemos, como veis, no se cortaba a la hora de provocar con su arte este cuadro, por ejemplo, El origen del mundo que va a ser un auténtico escándalo bueno, no será un escándalo porque ni siquiera se llegará a mostrar también los temas cotidianos, por ejemplo, este encuentro con unos amigos paseando por la montaña o paseando por la naturaleza simplemente temas que hasta ahora no hubieran formado jamás parte del repertorio de un artista que la cadena me diría oye, pero estás perdiendo aquí el tiempo dibujando a un animalito comiendo en la nieve comiendo es una ratita pues sí, estos son los temas que Courbet retratará también temas populares como por ejemplo este entierro de Ornans que nos recuerda bastante aquel que ya vimos del conde Orgaz del señor de Orgaz, perdón y también aquí tenemos un cuadro donde se ve este estilo que será muy criticado por la academia o por los críticos de aquella época porque mostraba un aspecto inacabado las perspectivas no eran del todo correctas tampoco el juego de los colores y eso hacía que su pintura no fuera apreciada por la academia ni por el sano Muy bien también la temática política aquí aparece representando a Proudhon gran pensador anarquista y no esconde los temas relacionados con la sexualidad siempre un intento de provocar a la burguesía Muy bien Por otro lado tenemos otro antecedente será la pintura de los paisajes ya hemos hablado de los paisajistas ingleses por lo tanto no me voy a detener aquí en ello simplemente recordar cómo habían empezado a buscar esa captación de la atmósfera algo que será imprescindible para los artistas del impresionismo de hecho será la clave de este movimiento el buscar captar ese momento que está cambiando continuamente es algo que consigue Costebo a su manera con estos retratos que todavía muestran una naturaleza bastante domada es decir siempre hay unos encuadres buscados y también en la pincelada de Turner que sí que intenta captar ese momento la velocidad todo el cambio que se está produciendo ante sus ojos lo que obsesionará muchísimo a los impresionistas está claro que la pintura de Turner tiene que ser un antecedente de este movimiento y tenemos algunas de sus obras no las comento porque ya hablamos de ellos al hablar de los paisajistas británicos en el romanticismo fijaros la luz momentos muy tensos de la naturaleza como una tormenta como un atardecer y reflejados de esta manera otro de los antecedentes otra de las influencias importantes que va a tener el arte el arte del impresionismo será la pintura japonesa especialmente unas xilografías que van a llegar por dos vías por un lado por las exposiciones universales y por otro lado de una manera un poco menos glamurosa porque en algunas de las reproducciones de estas obras se envolvían los productos que llegaban desde Japón tenemos que tener en cuenta que ya en aquella época hay un mayor comercio estas pinturas aquí podemos ver a uno de los Hiroshige uno de los grandes artistas japoneses estas pinturas para los impresionistas tendrán importancia por varios elementos en primer lugar porque vamos a ver como hay una enorme sencillez a la hora de representar las imágenes esta sencillez perdón sacrifica el detalle con la idea de conseguir una solución unificadora de toda la obra ¿vale? el detalle queda en un segundo plano no es importante frente al conjunto de la obra eso es algo que para los impresionistas será clave también vamos a ver como hay un modelo de composición una composición que prima las diagonales una composición asimétrica que genera mucha tensión dentro de las obras aquí podemos ver quizás una de las más conocidas de Katsushika Okusa la granola los barcos esta composición tan dinámica provocada por las diagonales de la obra muy bien por lo tanto tenemos por un lado el romanticismo que ha introducido una nueva técnica a la hora de pintar con una pincelada muy rápida y el virtuosismo artístico de un pintor como de la Croix por otro lado tenemos el realismo el realismo que ha hecho que las escenas cotidianas las temáticas se abran paso dentro de la pintura ya no hace falta como pedía la academia que pintaras el gran juramento de los Horacios la muerte de Sócrates temas morales temas de un gran contenido filosófico no los temas cotidianos se abren paso dentro de la pintura gracias al realismo también las escenas cotidianas de gente humilde para llegar al impresionismo todavía faltaba un paso primero alguien que unificara estos dos movimientos y ese personaje que juntará el virtuosismo técnico de la Croix con el gusto por el realismo y las temáticas nuevas de los de Kubet será Manet vale de todos modos en el próximo vídeo hablaremos de la pintura de Manet tampoco Manet se considera un impresionista sino que sería el embrión el preimpresionista y a su alrededor se va a crear un grupo de pintores jóvenes que serán realmente el grupo que conocemos como los impresionistas y que dan origen a toda la revolución artística que supondrán las vanguardias y la pintura contemporánea bueno hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias gracias